¡Mercados en perspectiva, Manuel Somoza! Buenos días, Manuel. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo inicia la semana en cuestión de los números y las economías en el mundo de los mercados? Bueno, pues hoy tenemos, todo apunta a una apertura positiva. Se fortalece el dólar un poco contra el euro que se devalúa a 120 yen por dólar y también se devalúa un poquito el euro a 1.12 dólares por euro. Estaba en 1.13 y esto fortalece al dólar. Sin embargo, el peso se está prácticamente abriendo sobre los mismos niveles del cierre de viernes. Se está abriendo en el interbancario el 16.59. En lo que se refiere a las bolsas, tenemos Europa cotizando positivo en forma importante, sobre todo Alemania y Francia y Gran Bretaña. En Asia tenemos resultados mixtos, el UK cayendo cerca de 2% y la bolsa china y Shanghai subiendo 2%. El petróleo también se sube 2.75%. En fin, esperamos una buena apertura de los mercados. ¿Qué tenemos para hoy? Lo más relevante, evidentemente, va a ser la reunión de Política Monetaria del Banco de México, que se va a celebrar el día de hoy, y donde vamos a ver si esta institución mantiene la tasa de interés o la sube. La mayor parte de las expectativas es que la mantenga sin cambio, en concordarse con lo que hizo el balancero federal la semana pasada. Sin embargo, algunos dicen que pudiera haber una sorpresa por ahí y que en forma simbólica Banxico adelantara el alza a 3.25. La verdad no lo creo, pero bueno, tampoco tengo argumentos para descartar esa posibilidad. El hecho de que la reserva federal no haya subido las tasas le pone presión a Banxico porque la especulación se va a seguir centrando sobre el tipo de cambio y aunque las subastas han resultado atractivas para darle liquidez a los mercados, pues no tienen la fuerza suficiente para limitar los movimientos cambiarios y entonces tendría que usar la tasa de interés como instrumento. Sin embargo, yo insisto, pienso que Banxico de México no va a hacer cambios en la política monetaria. En la semana vamos a tener la inflación de la primera quincena del mes de septiembre, así como el crecimiento de la economía en el mes de julio. O sea que va a ser una semana bastante entretenida, mi querida Magda. Exactamente, bastante movida y vamos a ver entonces los resultados de cada uno de estos, pues de estos anuncios, de estos índices que están por presentarse. Manuel, vamos a estarlo viendo y analizando contigo. Así es, estaremos a su orden para mantenerlos adaptados. Ya está, muchas gracias Manuel, buen día. Buena semana. Igualmente. Hasta luego. Bye. ¡Gracias por ver el video!